Buenos días, buenos días para toda esa gente maravillosa, gente buena, gente brava, gente trabajadora aunque no les guste, pero tienen que trabajar los que están desayunando, pues buen provecho los que desayunaron, pues aprovecharon bien y los que no, pues se jodieron que se levanten a cocinar es que unos no desayunan por araganes, porque no quieren ni cocinar otros porque no saben, hay algunos que se les queme el agua pero bueno un día muy bonito, acá en el sur de la Florida, por acá por Miami estamos con una temperatura algo fresco, bastante helado, que no es normal pero como el tiempo va cambiando, así como va cambiando la humanidad también el tiempo va cambiando para mal y la humanidad va cambiando para mal seamos realistas y digamos la verdad yo no tengo por qué estar escondiendo a nadie, ni estar repitiendo lo que dicen lo que dicen los noticieros, porque los noticieros tienen que decir lo que les digan que tienen que decir porque no piensan por cabeza propia sino que tienen que hacer lo que les digan, tienes que decir esto y esto y ahí tienes que estar de lo contrario pierdes el trabajo, te corren, listo pero bueno, lo que les quería decir es que estamos, ah ahora subió a 50 está a 50 grados, está fresco como les digo, este año creo que ha sido uno de los años más helados que ha habido la verdad que la verdad que sí, porque el año pasado creo que un par de días un par de días fue que estuvo así como como fresquito y cosas así pero este año sí ha habido bastante frío y bueno, para el norte ya no digamos eso es una barbaridad, eso es increíble esos son llegan a hacerse de gracias de gracias y como el ser humano como el ser humano nunca está conforme con lo que es ni con lo que tiene hay mucha gente que dice ay que a mí me encanta el frío yo soy amante del frío sí, es amante del frío ¿por qué? porque se quede en la casa acostadita o acostadito en el sofá o en la cama bien arropadito con la calefacción puesta y así está bueno pero los burros como nosotros los que salimos a trabajar en construcción y las mujeres que salen a trabajar en limpieza y cosas así por el estilo pues nos lleva a las que nos trajo no es nada fácil así que que me gusta el frío sí, para estar encerrado en la casa y aquí arropadito y toda esa vaina perfecto está bien y ahora viene el otro lado bueno entonces como les digo aparte de eso las vainas y las desgracias hoy casualmente estaba viendo las noticias de todas las dificultades que la gente pasa tanto los estudiantes bueno la gente que tiene que salir a la calle pasan unas dificultades increíbles porque las nevadas están extremadamente pasadas el frío está espantoso y está difícil caminar por la calle y toda esa vaina muchos accidentes ya hubieron muchos muertos y tal por cual bueno ahora nos vamos aquí al sur de la Florida que mucha gente que a mí me encanta el calorcito es que es más rico el calor que el frío tal por cual sí, sí es rico el calor pero entonces ¿por qué está zampado en la casa y con el aire acondicionado a todo volumen? o sea lo bajan hasta 60 están con calor les gusta el calor lo bajan a 60 y están arropados no entiendo bueno ese es el ser humano otra de las puntos es que como ya todos me conocen los que ya me conocen ya saben de que casi soy como cantimplas cuando digo una cosa digo otra pero hay cosas que la verdad es que no dan ganas de decirla pero es difícil quedarse con ellas ustedes saben que Estados Unidos acaba de pasar por un proceso de elecciones que los republicanos perdieron que ganan los demócratas que el uno es bueno que el uno es malo y que tal por cual y que este que el otro pues les cuento que en la administración anterior la gasolina voy a hablar de eso y no voy a hablar de otras cosas porque para qué la gasolina con la administración anterior allá por el lado de Oklahoma llegó hasta 85 centavos cosas así acá en la Florida yo eché gasolina hasta 1.12 a 1.18 y la gasolina se mantuvo siempre en un nivel muy bueno un precio excelente tanto así que yo llenaba mi carro con 30 dólares lo llenaba con 35 ahora tengo que meterle 60 dólares casi 70 dólares a otro carro mío le tengo que meter 90 dólares entonces cada día vamos peor ¿por qué? porque la gasolina casualmente hoy puse gasolina que creo que la puse a 250 la más barata y eso en North Miami en la parte norte de Miami en la parte sur de Miami allá parece que vivieran en Cuba allá parece que vivieran en Cuba porque allá la gasolina es siempre siempre mucho más cara que en la parte norte de Miami por eso le digo parece que vivieran en Cuba porque ustedes saben que estamos a unas cuantas millas de Cuba así que digamos por eso le digo como que vivieran en Cuba pero este gobierno acaba de comenzar acaba de agarrar posesión y ya la gasolina va para arriba en California está a 350 casi 4 dólares entonces ¿qué nos espera? ¿qué nos espera? y ¿qué vamos con el tal con el tal como se llama con el tal estímulo económico que le haga la gente? ahí se queda ahí se queda la gasolina y en todos los productos perecederos que están subiendo de precio entonces ¿de qué sirve? que te estén dando estímulo económico si te están partiendo la cabeza subiéndole precio a todo lo que encuentran a todos a los seguros médicos a los seguros de los carros a los seguros de las casas a todos le están subiendo a todos que el que está ciego no quiere escuchar ni quiere ver bueno, escucharse porque tienen que escuchar por ley pero no quieren ver la realidad ellos escuchan a los que los manejan a los que los manipulan a mí no me manipula a nadie porque ninguno me va a comer yo es lo que yo veo yo es lo que yo veo yo puse gasolina a 1,18 a 1,20 a 1,30 y si hoy puse a 2,50 nadie me hizo cuento lo miré yo y me lo gasté yo mi dinerito me lo gasté yo así que por eso les cuento ese es otro punto que es lo que hago yo como yo soy medio turbulento así como tipo cantifla le toco un tema y le toco otro pero eso para informarle un poco de cómo está la situación ya miraron pues ya les hablé del clima ya les hablé un poquito de la economía ahí voy a meter un poquito a la política yo no soy político porque no sé nada ni me gusta discutir con los brutos ni con los sordos ni con los ciegos no me gusta discutir con nadie porque ellos se la saben todas ¿por qué? porque es lo que le meten en el oído que eso tienen que escuchar eso tienen que decir y esa es la verdad y esa es la verdad ¿me entienden? entonces uno tiene que sacar conclusiones personales de uno propio de todas las experiencias que recibe día a día de lo que el gobierno te quita de lo que el gobierno te da es más lo que te quita que lo que te da es más lo que te quita que lo que te da porque dicen que el gobierno te dio no el gobierno no te dio nada el gobierno no te dio nada el gobierno está cumpliendo con el fondo musical que supuestamente ellos tienen que recaudar para cuando para cuando hay una necesidad pero como les dije pero como les dije te lo dan de una manera y te lo quitan de la otra y te lo quitan doble y triple pero bueno no sigamos hablando más de eso porque no se puede hablar porque no hay libertad de expresión tampoco no hay libertad de expresión te dejan hablar pero por debajo por allá te están soltando el cordón del zapato para que te caigas y cuando te caes para que te levantes otra vez está difícil porque así son así son los gobiernos y así son las leyes y así son todos los corruptos de la vida todo 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 el que entiende entiende y el que uno entienda pues que piense y no pues no nos podemos ir sin poner un poquito de musiquita pues ahí me encanta escuchar a esta señora porque será que yo soy masoquista soy enfermo me gusta que me lastimen me gusta que me ultrajen me gusta que me abusen pero me encanta escuchar a esta señora como canta esa canción no me la sé del todo nada nada pero me encanta como ella canta pues como ella ofende a nosotros los santos hombres de esta tierra ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya me enteré que eres un viejo rabo verde y que te gustan las pollitas quinceañeras darle bendita porque casi ya no muertes tantito esfuerzo y se le afloja la mollera andas buscando como gato en el tejado la carne joven pa' clavarle bien el diente si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles y cuando acá maldito hereje tan creyente para aclararte las cosas voy a invitarte unos tragos muy cierto es que no soy virgen pero bien que hago milagros andas buscando muchachitas bien formadas para saciar con breve macho tus complejos tal vez lo encuentres y te adornen la cabeza pero te gustan los cajitos de conejo tal vez yo ya no sea la joven que tú tienes y en mi persona ya no viajes a la luna tú a mí tampoco ya me sirves para nada maldito hereje pobre viejo a saltar cunas para aclararte las cosas voy a invitarte unos tragos muy cierto es que no soy virgen pero bien que hago milagros a mí me encanta cómo canta la señora yo tengo muchos amigos que que hay que le cae mal no que me cae mal esa vieja que tal por cual yo lo agarro por el lado amable al que le caiga pues que le caiga y si me cae a mí pues me protege un techo de algo pero bueno si Dios lo permite todo bien todo bien se me cuidan bendiciones como siempre que Dios me lo bendiga siempre 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 bye bye jajaja jajaja jajaja